¡Hit to my head! Esto lo informaron obviamente las autoridades, la emergencia ocurrió en ese municipio, el que bien destacamos, Baños de Agua de Santa Ana, una zona turística de la provincia de Tungurahua, que es justamente uno de los lugares realmente Tungurahua. ¿Si entra? ¿Entra? ¿Si no? Nosotros decíamos la vuelta. Que nos dan obviamente estas imágenes. Yo tengo la sensación que estos deslizamientos de tierra, mucho más leves, pero son algo similar a lo que sucedió por ejemplo en Volcán, creo yo. Totalmente, ¿no? Cuando fue la luz. Claro, en la luz. Algunos te decían que era aluvión el término. Lo cierto es que me parece que es más o menos similar, solo que acá, y perdón si me equivoco con el término, es como más agua que barro. Sí, 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 pero entiendo a lo que vas, ¿no? Que realmente esto que te lleva la tierra con el agua, que arrastra todo, mirá. Mirá lo que. Sí, 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 se ve a la perfección. Fíjate también es un pueblo chiquitito, ¿no? Y toda la cuestión. Bueno, esperamos que por supuesto se pueda solucionar. Tenemos uno más y hablamos, mirá, microráfaga. A ver, conocida como microráfaga o explosión de nube de lluvia. Mirá lo que es. ¿Ves? A los pedos, ¿ves? O rápido. Bueno. El robo del luz. ¿Ves? Ra. Y pasa. Ajá. ¿Ves? Claro. Ahí está. Microráfaga. Conocida como microráfaga o explosión de nube de lluvia, este fenómeno meteorológico extremo ocurre cuando el aire frío y pesado desciende abruptamente desde una nube de lluvia de rápida expansión. Así se llama a este fenómeno. ¿Esto es como una ducha, o no? Claro. Botas paradito ahí, regalado, te moja y pasó. ¿Cómo será aparte esa agua súper fría? Porque dice que se forma con una temperatura fría, digamos, ¿ves? Ocurre cuando el aire frío y pesado desciende abruptamente desde una nube de lluvia en rápida expansión. Por la parte vos decís, no, gorda, no lluvia porque lo vía. ¿Vos decís mentiras? Si no llovió. No llegué. Con una microráfaga que quedó por bien, gorda. Hermoso, ¿no? Y estaba todo mojado y yo te voy a decir, pues no llovió ninguna más, todo está seco. ¿Vos estás serio así? Decís, no, fue una microráfaga. Exactamente. Le agarré una microráfaga. Increíble, gorda. Sí. Pero bueno, muy bien. No, no siempre está. Anda perdido, te puede llegar a pasar ahorita con opción. Es una opción, es una posibilidad. Yo, ¿sabe qué? Un amigo, esto fuera de esta broma, le quedamos de la luz del volcán. Él venía del norte porque él trabajaba en esa época en un proyecto minero y más o menos la misma ruta, es la ruta 9 por la que se manejan todos los mineros y no podía bajar por la luz. Y cuando le mandó a la novia de ese momento, hoy esposa, le dijo, che, gorda, no puedo bajar, vos sabés que está cayendo en la luz, acá en volcán, es increíble todo esto. No, claro. La bata le dijo, mentiroso, seguramente te fuiste de fiesta y todo eso. Pues bueno, obviamente se casaron y fueron felices cuando ella lo quiera, ¿verdad? Pasa, pasa, la mejor familia.